Como vimos en el video anterior, los refranes son frases que contienen experiencias y enseñanzas que representan una verdad común para muchas personas. Por ello, se aplican en acciones diarias. También usamos para resaltar o ilustrar situaciones. Ahora veamos unos ejemplos de los refranes más populares y su significado. En casa de herrero, cuchillo de palo. Suele suceder, quien ejerce un oficio o profesión no tiene tiempo para realizarlo en su casa. Por la boca muere el pez. Hablar de más puede meter en problemas. A palabras necias, oídos sordos. No se debe escuchar a quien habla sin sentido. Perro que ladra, no muerde. Quien habla mucho suele hacer poco. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Tal vez mañana ya no puedas realizarlo. A cabello regalado, no se le ven los dientes. Cuando recibimos un regalo, no debemos buscarle defectos, ya que nosotros no lo compramos. ¿En cuál de las siguientes opciones está escrito correctamente el refrán? En la boca del dudoso, lo cierto se hace mentiroso. En la boca del mentiroso, lo cierto se hace dudoso. Lo cierto del dudoso, mentiroso se hace en la boca. ¿Ya sabes cuál es? Correcto. En la boca del mentiroso, lo cierto se hace dudoso. Completa el refrán. Mucho ruido y pocas. Correcto. Nueces. Es sobre los que tienen grandes discursos, pero luego no obran de igual forma. ¿En boca cerrada? Correcto. No entran moscas. Hay que reconocer el momento apropiado para hablar. Con todos estos tipos de refranes, podemos narrar un cuento creando una historia que al final nos deje un mensaje con las enseñanzas que aprendimos en cada refrán. Y por último, recuerda, ayuda a quien lo necesite. Cuando ayudas, tú te sientes bien. Además, haces que la persona a la que ayudas se sienta bien. Y cuando esta persona tenga la oportunidad, también ayudará a alguien más. Y la gente en tu comunidad vivirá más feliz. Ayuda a quien lo necesite y te sentirás muy bien.